Una gran parte de la Corporación Provincial de Ciudad Real, acompañada de varias decenas de funcionarios, se ha concentrado frente al Palacio de la Diputación para mostrar su recuerdo a los fallecidos por el terrorismo de ETA. El presidente ha encabezado cinco minutos de silencio en colaboración con la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias y sumándose así al resto de administraciones locales del país. Hoy hemos querido celebrar estos cinco minutos frente al edificio de la Diputación como en el resto de corporaciones locales de España para recordar a Miguel Ángel Blanco y a todos los hombres y mujeres que injustamente, vilmente, fueron víctimas de la banda terrorista ETA para lanzar un mensaje de solidaridad con sus familias y también para reafirmarnos como una sociedad democrática que no admite nunca jamás cualquier muestra de violencia, que repudiamos a quien utilizó la violencia, que repudiamos a los terroristas y que tenemos un claro compromiso con la paz y con la democracia. La cita se ha hecho coincidir con el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y ha tenido el objetivo de homenajear a todos los hombres y mujeres que injusta y vilmente fueron víctimas de la banda terrorista ETA.